Oscar, a propósito te pregunto, hoy un día sofocante realmente, yo decía esta mañana, en Rosario y en la Capital Federal tienen como unas especies de alertas, sobre esas cosas a veces difiero bastante, pero bueno, en Varadero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Hay algún parámetro que se mide? ¿Cómo es? Sí, sí, nosotros, hoy les empecé a enviar a los medios las alertas de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, nosotros estamos comprendidos dentro del área Junín, ¿a qué se debe eso? Que tienen las tomas térmicas en los últimos 25 años. Entonces, igual que eso se hace el parámetro de la zona. El estar dentro de la etapa, nosotros, por ejemplo, estamos en la etapa amarilla. Sí, estamos en alerta amarilla. Exacto, la alerta amarilla, después tendremos la granja y de último en la roja. Bueno, para lo que sirve es realmente para que se tomen las medidas preventivas, que se refuerce la hidratación, que se evite estar expuesto al sol en los horarios de la fiesta, para tener una idea, que los chiquitos usen el proceso solar, que la hidratación se incremente en menores y en adultos mayores, que los mamás los tengan a los chiquitos con la menor cantidad de ropa posible, que le hagan un plan de hidratación, que les den agua, por más que el chiquito no pida, porque a veces el nene no pida, que muchas mamás pensan que con el pecho es suficiente, siempre y cuando sea abundante el pecho, estamos cubiertos. Pero si no es abundante la toma de leche del pecho, en la lactancia, es interesante incrementarle con un poquito de agua para que mantengan su hidratación. Aquellos que tienen familiares, adultos mayores solos, los nietos, algún familiar o un amigo que se dé una vuelta durante el día para ver que estén hidratados y que estén bien. O sea, hidratación, la utilización de ropas claras, evitar la exposición al sol, son lo fundamental, digamos. El uso de protector solar y la comida. No comidas pesadas, abundantes en grasas, falsas, más bien liviano, durante estos días para no incrementar la temperatura corporal. En lo posible, no uso de bebidas alcohólicas, es fundamental. Bien. Oscar, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil, hablando con nosotros. Alerta amarilla, entonces, en la ciudad por la ola de calor. Bien, verdad.